O sea, más importante todavía que a usted no le vaya a subir la fama a la cabeza Uno en la vida tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada Y nunca olvidarse de los orígenes, de donde uno proviene No, claro, patrón, ni me ha faltado, imagínese Además porque usted tiene una ventaja que por ejemplo no tiene aquí el candombita Es que usted es un muchacho bien presentado, con una cara agradable Y las cosas ayudan, no crea que uno ser bien presentado también ayudan Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro amarillo, mija, soy artista Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro amarillo, mija, soy artista No hagas caso a lo que se anda diciendo Tú crees que canta, de seguro anda vendiendo No te preocupes reina que yo los entiendo Nadie vive de la música como lo estoy haciendo Y estoy vendiendo, quizás no estoy vendiendo Piensan que tragan balas, creen que están en el Nintendo Y perdón si los ofendo, me están enriqueciendo No están produciendo, lo que están es consumiendo Ninguno genera, ninguno lo mueve Yo traigo mi Jerry y me cargo una 9 Yo estaba en la pinta y a mis 19 Se culo en el tubo la bebe y lo mueve Y hay muchos raperos detrás de la plebe Le dice que es mía y después ni se atreve No ustedes le meten, le meten leve La guerra se vive, no estamos en las teles Es fácil tirar de lejos Así fue cualquier pendejo Al chile de niño no me dejo Si fuera por puesto agarro parejo Ves mírate en el espejo Depresivo, diablo, estás viejo Si quiero salgo y los caso Mexicano a los donalejos Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo, mija, soy artista Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo Esta canción yo la improviso No es necesario que ensaye Pa' fumarme uno de ustedes Yo no creo que batalle Yo no canto en las canciones Lo que vivo aquí en la calle El que lo vive no lo dice Mi hijo va a estar detalle Recuerda en el concierto Salió juido por los míos Le cantaron uno a uno Donde que duelió el corrido El que mata, el mal nacido El tiraval, el más temido Atrás del micro a todos matan Y en la calle no los miro No te vayas con la finta Mija, por lo que aparentan Las cadenas se las prestan Son puro rapper, chaqueta Vídeos en carro del año Hay 50 camionetas Y en el driveway de su casa No hay ninguna bicicleta Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo Mija, soy artista Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo Mija, soy artista Yo vengo de nada, de un barrio de moros Donde se siente la pobreza Donde tienes que salir para afuera Para buscarte un plato para la mesa La partida de papi me pesa Mi familia, que es mi riqueza 40 dedicaciones pendientes Son las cosas que ahorita a mí me estresan Un saludo especial pa' mi barrio Donde los niños se vuelven sicarios Pero por allá no es necesario Mis rolas en carro retuman el radio Retuman los bajos hasta del contrario Subiendo niveles como el pinche Mario Meses de trabajo o en el calendario Yo estoy bendecido, saben lo que valgo Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo Mija, soy artista Vengo de abajo y donde estoy ahorita Hace un poco tiempo yo estaba en la pinta Ahorita salgo fresco, todo lleno de tinta Cadenas de oro, amarillo Mija, soy artista El capitán del barco, Raco 956 Representando el flow, malandro Matamoros, Tamoslipas y todo el valle, carnal Dejando wey en el mapa El número uno, eh